de las doctoras Valeria Berros, Angelina Usinoyeros y Anaí González. Así que bueno, sin más, le damos paso a Antecista para que pueda exponer los aspectos esenciales de su trabajo. Marcelo, adelante cuando quieras. Bueno, perfecto. Bueno, muchas gracias por habilitar este espacio, que para mí la verdad es que es como muy fructífero. Leí con atención las devoluciones que fueron realizando los predictámenes y elegí hacer un recorrido para esta presentación tomando en cuenta los puntos, la bibliografía, los señalamientos que fueron dejados a modo de sugerencia en esos predictámenes. A fin, sobre todo, me parece de tratar de seguir indagando, seguir dialogando sobre el tema que nos está convocando, que bueno, son los movimientos sociales en defensa de los animales. Entonces, el caso de las asociaciones Canadian Boys for Animals, Grupo Mundo y Huellitas en la ciudad de Paraná. Entonces, para comenzar, bueno, yo tomé la obra de Goetze, Elizabeth Costello, para, de algún modo, bueno, abrir este diálogo. Elizabeth Costello, como la define su hijo en este texto, parece, digamos, no estar en un campo definido. Dice, bueno, como hay como una separación entre escritores y pensadores, pero dice, bueno, en realidad, ¿qué es ella, no? Digamos, es el noche, es la noche o el día, es un ave. Y entonces, bueno, a partir de esa definición tomé, bueno, un fragmento donde ella comenta en una de sus conferencias, porque en realidad Elizabeth Costello, bueno, es llamada a dar conferencias a partir de una obra importante que escribió hace mucho tiempo atrás, y en sus conferencias irrumpe con temas que desconciertan al auditorio. Entonces, bueno, aparece esta figura como muy desobediente, ¿no? De su presencia en esos espacios. Y Goetze recupera acá dos conferencias que ella da dedicadas a los animales. Una se titula Los animales y los filósofos, y la otra Los animales y los poetas. Entonces, bueno, yo desde la primera conferencia, Los animales y los filósofos, tomé esto que ella va a ir desarrollando, referido a, bueno, ¿cómo es ser un murciélago? Bueno, entonces, ella dice, ¿cómo es ser un murciélago? Antes de contestar una pregunta así, sugiere Nagel, que es el filósofo que ella va a tomar, necesitamos poder experimentar la vida de un murciélago a través de las modalidades sensoriales de un murciélago, pero se equivoca, o por lo menos nos está desencaminando. Ser un murciélago vivo es ser en plenitud. Ser totalmente murciélago es como ser totalmente humano, lo cual también es ser en plenitud. Tal vez sea ser murciélago en el primer caso y ser humano en el segundo, pero eso son consideraciones consideraciones secundarias. Ser en plenitud es vivir como cuerpo-alma. Un nombre para la experiencia de ser en plenitud es goce. Continúa posteriormente. Hace años escribí un libro titulado La Casa de Eccles Street. Para escribir aquel libro tuve que llegar a ponerme en la piel de Marion Bloom. Tal vez tuve éxito y tal vez no. Si no lo tuve, no me imagino por qué me han invitado hoy aquí. En cualquier caso, lo que quiero decir es que Marion Bloom nunca ha existido. Si puedo ponerme en el lugar de un ser que no ha existido nunca, también puedo ponerme en el lugar de un murciélago, de un chimpancé o de una ostra. De cualquier ser con el que comparta el sustrato de la vida. Esta cita de Elizabeth Costello me pareció como muy interesante para abrir a la pregunta sobre qué es un animal, ¿no? Recuperar este debate que ella tiene con este filósofo. Y entonces traté de leer las producciones que hizo Celeste Medrano a partir de esta pregunta, ¿qué es un animal? Celeste Medrano retoma el pensamiento de Tim Ingol, en principio, ¿no? En este célebre también libro donde él hacía esta pregunta, que es un animal. Y a partir de su propia producción, de su propio recorrido, donde ella también ha investigado y trabajado sobre esta zoología COM en múltiples facetas, trata de responder, de abordar esta pregunta referida al animal. Obviamente en este camino también está en el pensamiento de Deleuze, el pensamiento de Derrida, también el pensamiento de Georges Chopotier, que también se pregunta qué es un animal. Y quizás acá podríamos introducir un plural al referirnos a qué es un animal. Porque Deleuze dice, bueno, en el célebre abecedario, habla de la garrapata, bueno, y el mundo de la garrapata. Y la zoología comprende desde la garrapata al elefante. Entonces, en realidad, ¿de qué hablamos cuando hablamos de el animal en singular? Habría que introducir la pregunta por las pluralidades. Y de algún modo es lo que hace Celeste cuando dice, el animal y su par, el humano, se podría componer como un verbo relacional de evento, donde se enfatiza que es menester quedarse con el problema, retomando la premisa que formula Haraway, y que éste sea un movimiento posibilitador de todos los otros. Una enseñanza antes de forma que de contenido. La predisposición a la creatividad como apertura a mundos otros, siempre mucho más que humanos. En definitiva, la pregunta por el animal refiere a la posibilidad de seguir indagando y construyendo un movimiento político que apunte hacia la multiplicación de mundos, hacia un único antídoto, dice ella, entre tanto antropoceno. En realidad, bueno, lo escribió en colaboración con Vandenberg en el año 2018 a esta obra, que es un animal, que es un conjunto de artículos importantes. Esta pregunta sobre qué es un animal nos abre también a la posibilidad de seguir pensando, bueno, de qué manera son incluidas, tomadas estas figuras en la ciencia social. Se puede articular el pensamiento sobre lo animal, sobre las animalidades en las ciencias sociales. Entonces, bueno, un texto de Claudia Zirelli, que refiere a poblar las ciencias sociales, a mí me hizo pensar lo que ella comenta y el enunciado, ¿no? Esto de poblar las ciencias sociales. En relación a este texto también canónico de Wallerstein, por un lado, el abrir las ciencias sociales y por el otro, impensar las ciencias sociales, estas dos producciones, y cómo estaríamos en un momento diferente, pero sin embargo, con una premisa también epistemológica de crítica y de repensamiento del espacio de las ciencias sociales. Cirelli refiere a un repoblamiento de las ciencias sociales a partir de la obra de Rudard y Thierry, donde ella, apuntando a Latour y de Escola, habla de las entidades naturales o artificiales que han sido definidas como no humanas, animales, objetos, plantas, moléculas, saberes, y cómo estas entidades... Marcelo, perdón, no te quiero interrumpir, no se están pasando las diapositivas, no se están viendo, sería bueno porque ya que... No sé si las estás marcando y nosotros no las vemos, o quedaron suspendidas. Ah, yo las voy viendo por eso... No vemos la portada... ¿Ahí? ¿Ahí se ven? Sí, sí que es un animal. Ah, bueno. Entonces, bueno... ¿La anterior la vieron? No, no se vio, pero sí, para no perder el tiempo, te fuimos escuchando, así que... Elizabeth Costello, cómo es ser un murciélago, qué es un animal, la definición de animal, de Medrano y Vandenberden, Velden, y ahora estábamos acá, ¿no? Claudia Cirelli, Poblar las Ciencias Sociales. ¿Lo están viendo ahí? Sí, perfecto. Ah, bueno. Gracias. Entonces, bueno, ¿cómo pensar a estas entidades no humanas, como agentes en interacción? Agentes que tienen un intercambio constante con los no humanos, contribuyendo a ser lo que son. Entonces, hay ahí una clara asociación con esta pregunta que formulaba Medrano referida, con esta pregunta y propuesta referida al animal. El animal no puede pensarse tampoco, o las animalidades no pueden pensarse, sino es a partir de esta relación, de esta relación con... con lo humano. Donde, digamos, esta idea, esta operación de repoblar a las ciencias sociales, permite explorar, dice Cirelli, las relaciones que los individuos mantienen con diferentes entidades no humanas, para una mejor comprensión de la sociedad. Puesto que la realidad humana está influenciada, se construye a partir de la apropiación y capacidad de asirse de los diferentes entornos que la rodean. Esto es interesante también porque, bueno, a mí me gusta la ciencia ficción y en Blade Runner, que responde a una obra que en realidad se llama Sueñan los androides con ovejas mecánicas. Aparecía esta figura del androide, del cíborg, que es también lo que recupera Haraway con su manifiesto cíborg. Y también si pensamos en Viveiros de Castro, que es otra fuente que también se relaciona con Descola y se relaciona con Medrano, este trabajo que hace Viveiros de Castro sobre el perspectivismo, el punto de vista, y cómo también en ese espacio se construyen las relaciones entre muertos y vivos, en esto de estas entidades naturales artificiales, o habría que pensar cuáles otras también pueden constituir este mundo para poblar las ciencias sociales. En definitiva, Cirelli lo que apunta es a pensar cómo también el pensamiento occidental se ha constituido a partir de una dicotomía, podríamos decir estructurante o estructural, que es la de naturaleza-cultura. A partir de la revolución industrial, comenta ella, retomando a Descola, aparece un modo de concebir a la naturaleza que va a entender a esta como un recurso infinito, que ese recurso infinito propone o permite un crecimiento infinito y que ese crecimiento infinito va a estar garantizado por un perfeccionamiento infinito de la técnica o de las técnicas. Entonces, esa dicotomía naturaleza-cultura es lo que podríamos entender que es lo que está marcando hoy la crisis ecológica y planetaria que estamos sobrellevando. Y a partir de esta dicotomía, entonces, María Carman, Valeria Berros, Celeste Medrano proponen trabajar o presentar la irrupción política, ontológica y jurídica de los no humanos en los mundos antropocénicos. Los trabajos que ellas van a presentar en ese dossier número 14 van a transitar enfoques conceptuales innovadores o bien perspectivas que son revisitadas actualmente bajo nuevos ángulos, tales como el giro ontológico, el poshumanismo, el biopoder, las biopolíticas, el perspectivismo, el giro animal, el giro ecocéntrico, el ecofeminismo. Una variedad de epistemologías que proponen un nuevo acercamiento a partir de estos ejes, lo político, lo ontológico, lo jurídico, para repensar la presencia de los no humanos en el mundo antropocénico. La presencia, entonces, de estas entidades no humanas. Ahora bien, podríamos, me parece, también apuntar a que todas estas reflexiones, o bueno, sin totalizar, sin universalizar, pero una gran parte de estas reflexiones están pensando en un horizonte, o están siendo posibles a partir de un horizonte que es el del anti-especismo. Podríamos definir al especismo, en primer término, siguiendo a Vázquez y Valencia, que trabajan los debates que se dan en la teoría política a partir del anti-especismo, fundamentalmente en España, y donde ellos sostienen que el especismo podría ser entendido como una consideración o tratamiento injustificadamente desventajoso de aquellos que no pertenecen a una o a varias especies particulares por el solo hecho de pertenecer a otra especie. Y continúan. El especismo ha sido percibido como parte de un antropocentrismo o androcentrismo mucho más extenso, que igualmente discrimina a mujeres, minorías étnico-raciales o clases sociales bajas. Continúan con la definición, pero sobre el final del párrafo, ellos sostienen que las posturas especistas poco difieren de aquellas que justifican el racismo, el sexismo, la homofobia, el clasismo o el cognitivismo en el seno de la especie humana. Entonces acá hay un horizonte muy amplio y agrupante de estas diferentes luchas que podríamos clasificar, que podríamos unir bajo el espacio del antiespecismo. Hay una serie de publicaciones que va a agrupar el pensamiento de los filósofos ante los animales, que se está editando en México, y que fue una sugerencia provechosa también de una de las evaluadores, donde la editora nos dice que mujeres negras e indígenas han sido pensados y tratados de forma similar a los animales. Aparecía, bueno, en esta relación, entonces, la conexión con los zoológicos humanos, también este modo de concebir al otro, este modo de reproducir también una relación o un abismo naturaleza-cultura para clasificar a algunos en el espacio de la civilización, a otros en el espacio de la naturaleza y, por lo tanto, de las animalidades. Entonces, bueno, como distintos registros, que tienen que ver con estos motivos, y bueno, y como estos zoológicos también se nutrieron de poblaciones originarias americanas. Hubo verdaderamente un tráfico de poblaciones americanas hacia Europa y hacia otros destinos para constituir estos zoológicos que eran, bueno, parte de las atracciones que se montaban junto a ferias y otros espacios recreativos que podían vivir las sociedades de la época. Pero, bueno, en esta foto vemos un zoológico humano que se montó alrededor de mediados del siglo XX cuando Bélgica todavía poseía el Congo belga y, bueno, a partir de habitantes del Congo montó en Bruselas, en la capital, un zoológico humano. Y a partir de, bueno, de esto, de pensar estas formas que van tomando también estas diferentes luchas del antiespecismo, quería destacar otro aspecto y ya entrando en el análisis de las asociaciones de los grupos que yo estudié o abordé en mi trabajo de tesis para pensar fundamentalmente el desarrollo de las emociones que fue un aspecto que, bueno, no lo tenía no lo trabajé me parece de una forma muy extensa y que a partir de también, bueno, las sugerencias de otra de las evaluadores respecto a la lectura de Anaí Méndez retomé este espacio de los sentimientos y las emociones y los dispositivos de sensibilización que son usados por estas agrupaciones donde bueno, agregue acá también archivos de fotos que corresponden a distintos momentos de las luchas de estos movimientos y que no los incluí en la presentación y en la presentación de la tesis y que, bueno, aprovecho para ir mostrándolos ahora entonces los dispositivos de sensibilización están muy relacionados con el desarrollo de las emociones ¿no? donde la defensa y la protección de los animales es un ejemplo elocuente de una causa política en donde desde sus orígenes las emociones tienen un lugar central en la estructuración de la reivindicación y en las formas que asumen las protestas para conseguir los objetivos perseguidos las emociones han sido como un elemento que en los últimos años ha ido incorporándose al campo de la sociología al campo de las ciencias sociales pero que era entendido como este lugar donde se gestaba lo irracional ¿no? esta asociación de lo emocional con lo irracional que las emociones no podían ser estudiadas o que no podían ser que no tenían un lugar dentro de los estudios sociológicos o dentro de los estudios de los movimientos sociales porque respondían a un campo de lo no objetivo y los últimos trabajos han ido realmente incorporando a las emociones como un elemento que aporta mucho para la comprensión situada de las diferentes estrategias que usan estos movimientos Anahí Méndez llama prácticas socioestéticas a estas producciones gráficas y performance que van a ser utilizadas como medios de denuncia y también como herramientas en la lucha contra el maltrato y la explotación entonces estos actores colectivos que componen estos movimientos producen y ponen en circulación imágenes y lenguajes donde las demandas sociales se mixturan con aspectos lúdicos articulados a la dimensión comunicacional son utilizados recursos estéticos como imágenes fotografías videos frases máscaras ilustraciones grafitis y que apuntan apuntan directamente a este espacio de lo emocional de las emociones para producir un impacto una apertura que a otra posibilidad de pensamiento respecto a esta situación de explotación de los animales o de maltrato o de abandono entonces Anaí Méndez sostiene que las prácticas socioestéticas al situarse en un registro de lo sensible son portadoras de una carga potencial para promover una desestabilización ontológica y así posibilitar la emergencia de otros enfoques que nos permitan complejizar esta relación entre sociedades humanas y ambientes también Anaí Méndez aporta algunos aspectos que pueden encontrarse en común entre los diferentes grupos por un lado el uso de la comunicación la comunicación de información es como un elemento muy muy importante en las estrategias que utilizan los movimientos sociales en defensa de los animales respecto a su estructura organizacional la posibilidad de que estos grupos trabajen en redes de trabajo y que se sostienen de modo colaborativo es otro de los aspectos que se destaca y que es podríamos decir como uno de los ejes también comunes otro elemento importante y que también se encuentra tiene que ver con los modos de financiamiento como el financiamiento fundamentalmente si bien puede existir otro tipo también muchas veces de donaciones o de aportes a veces que son de organismos públicos fundamentalmente se sostiene en la autogestión y el trabajo colaborativo a la vez estos movimientos tampoco pueden ser definidos de una manera totalizante no hay un solo movimiento sino que se presentan de múltiples maneras y a partir de múltiples configuraciones también por eso nos dice Ana y Méndez estas identidades del movimiento animalista se construyen en un devenir no hay una organicidad plena y una unicidad en todas sus acciones y quería bueno este ir completando obviamente esta presentación porque bueno se nos está terminando el tiempo también y fundamentalmente agradecer a todas las integrantes de las asociaciones proteccionistas con las que pude trabajar y y adentrarme en el mundo de del animalismo y de la defensa de los animales y de los tres grupos que yo entrevisté la responsable que es la persona que bueno entrevisté del grupo mundo falleció así que bueno es también una pérdida importante para para todo el espectro del animalismo en en la ciudad de Paraná y de alguna manera vemos que estas características que estaban presentadas a partir del trabajo de Ana y Méndez bueno son las que siguen sosteniendo el trabajo de estos movimientos y a la vez se produce una renovación constante esto es algo también como notable porque hay como un trabajo podríamos decir casi celular por un lado atomizado pero por el otro también celular porque hay múltiples grupos y hay una presencia importante de estos grupos en la sociedad civil y hay una presión también para ir logrando una ampliación de derechos y de mayor responsabilidad a partir de diferentes campañas de diferentes formas de acercamiento a la problemática animal así que bueno agradecería también obviamente a mi director de tesis Sebastián Román a mi co-directora Susana Valentinuz por todo el tiempo que le dedicaron a este trabajo por sus lecturas por sus evoluciones por su sostén también a todo el equipo de la maestría en ciencias sociales porque la verdad que para mí fue como un trabajo de ya muchos años donde ellas insistieron mucho estuvieron muy presentes para que esto pudiera concretarse y bueno también obviamente a toda mi familia que me ha bancado en todo este proceso y particularmente a mi hija Francisca que siempre me preguntaba y bueno y cuando vas a terminar tu trabajo ya estás terminando tu trabajo cuando lo vas a presentar así que bueno esto también es para ella así que bueno muchas gracias por su escucha bueno Marcelo muchas gracias estamos ahora paso a las intervenciones de las evaluadoras no sé quién de ellas quiere comenzar le damos la palabra Angelina Valeria Anaís me desea comenzar bueno ese era el timer muy bien bueno yo desde aquí no puedo ver a las otras evaluadoras integrantes del tribunal perdón Marcelo si querés podés quitar la pantalla compartida si ya nos vemos todos mejor gracias claro no las puedo ver tendría que correr acá ahora sí a Valeria y a Anaín ahora las puedo ver bueno si están de acuerdo puedo hacer una breve intervención de evolución agradezco que Marcelo haya tenido en cuenta lo que el jurado le sugería es una tesis muy bien escrita con una bibliografía muy interesante que va abordando temas que no solo pertenecen a las ciencias sociales sino también se conectan con la ciencia política con la filosofía yo simplemente lo que voy a hacer es una reflexión acerca de cómo en determinados momentos sobre todo la década de los 80 y los 90 se señalaban algunos movimientos que bregaban por el cuidado del medio ambiente y de los animales que eran movimientos de una política conservadora de una política derecha incluso más adelante cuando Nicolás Sarkozy era presidente de Francia crea el ministerio de perspectiva basándose en el perspectivismo es decir cómo desde cierto lugar de conservadurismo político se fueron planteando estas cuestiones y después se revirtieron se revirtieron en el sentido que también los movimientos sociales defendían y defienden el medioambiente y la vida de los animales desde otra perspectiva política más progresista más de izquierda más cercana a a una postura socialista si se quiere depende lo que entienda cada región y cada país por socialismo pero el emotivismo por ejemplo es una es una corriente de pensamiento ético norteamericano donde plantean el énfasis de las emociones más que en la razón y bueno también ahí hay toda una propuesta acerca de las emociones racionales así como no se separa más lo animal de lo humano y viceversa tampoco se separa la razón de las emociones sino que se incluyen en una mirada distinta en otra forma de entender el tema bueno la tesis me parece original un tema que no es suficientemente abordado los posgrados y bueno felicitarte por la tesis porque realmente la considero un aporte aprendí mucho leyéndola y está muy bien escrita yo insisto con eso porque a veces yo sé que hay personas que les cuesta escribir que la escritura académica tiene también sus sus bemoles y sus características entonces celebro cuando leo textos que están bien redactados y que son amables al tiempo que uno le dedica a la lectura así que te felicito muchas gracias gracias Anaí Valeria Anaí no sé si primero buenas tardes perdón que yo entré más tarde y no no los llegué a saludar y las llegué a saludar no sé si querés comenzar vos yo no tengo problema como quiera bueno dale entonces si querés y después yo termino bueno sigo entonces bueno ante todo quería felicitar a Marcelo y agradecerle por la tesis y por el trabajo de investigación y tengo algunos breves comentarios y sobre todo todos orientados a profundizar en el tema y que espero que puedan ser útiles de cara a otro proceso de investigación en primer lugar creo que la tesis constituye un gran aporte al campo de los estudios animales no solo porque es un campo incipiente sino porque principalmente creo que es fundamental pensar a los movimientos animalistas de manera situada y por eso creo que realizar un ejercicio genealógico que rastree el modo en que se despegan los derechos de los animales los veganismos los proteccionismos tal como propone la tesis a partir del caso de Paraná es especialmente relevante para pensar la especificidad de dichos movimientos en nuestros contextos latinoamericanos que justamente están marcados por la desigualdad y la exclusión social porque creo que solo así es decir al tener en cuenta las dificultades propias de cada contexto es que se puede pensar y profundizar en las luchas animalistas y antiespesistas y por esa razón creo que este análisis genealógico que de alguna manera propone el tesista es especialmente iluminador particularmente cuando afirma que el movimiento proteccionista en Argentina tiene una larga tradición que se remonta a la presencia de Domingo Faustino Sarmiento así como la recepción de procedimientos y acciones utilizadas por otras organizaciones en el resto del mundo esta afirmación yo creo que quizá permite dar algunas pistas sobre cómo el animalismo sobre todo hablo del animalismo hegemónico en nuestros contextos está marcado por un cierto discurso modernizador y este discurso modernizador está anclado a esta narración de una historia de progreso lineal cuya cúspida parece como el hombre civilizado mientras este discurso ubica a las poblaciones clasificadas como primitivas en un lugar de inferioridad entonces creo que acá se abre también una puerta para pensar esta tensión que se da en el discurso sermentino entre la defensa de los animales pero a la vez la animalización de las poblaciones indígenas y en este sentido me surgieron preguntas como consideras que por ejemplo los movimientos animalistas en Argentina y particularmente en el caso de Paraná han recepcionado esa articulación entre animalismo discurso modernizador y animalización de los pueblos indígenas esa postura o esa articulación puede ser un obstáculo para el movimiento animalista que le impida justamente dialogar con otros movimientos sociales como las luchas indígenas es posible quizá pensar una lucha animalista que cuestione herencia colonial y estas reflexiones también me hicieron pensar o me llevaron a otro punto que quería destacar particularmente al leer las conclusiones cuando reflexionas sobre las dificultades que tienen los movimientos animalistas en los países del sur por ejemplo la falta de referencias y su dispersión entre otros elementos a esto yo quisiera agregar o sugerir que hay otra gran dificultad sobre la que creo que urge reflexionar que es que a veces me encuentro con que a veces hay falta de diálogo entre los animalismos con otros movimientos sociales como las luchas populares los feminismos las luchas LGTBI porque justamente creo que muchos de estos movimientos es decir los animalismos como se han esforzado por mostrar la relevancia de la causa animal no ven o no suelen comprender o no hacen énfasis en la interseccionalidad del especismo con otros problemas o con otras formas de opresión como el racismo el sexismo etc por eso creo que un camino que también se abre y que me surgió a partir de la lectura de la tesis es también la posibilidad de explorar o analizar otras voces alternativas en el animalismo latinoamericano porque me refiero particularmente a ciertos debates incipientes y muy minoritarios en torno al veganismo popular las relaciones entre especismo y racismo que por ejemplo se llevan a cabo en el movimiento afrovegano en Brasil o incluso las apuestas por los feminismos antiespesistas que tienen lugar en nuestro país y que han dado lugar a agrupaciones como FAI o como la red transfeminista antiespesista en San Juan y creo y creo que todas estas apuestas llaman la atención sobre la necesidad de repensar los derechos de los animales y el veganismo desde una perspectiva subalterna como una apuesta que justamente es muy relevante para nuestros contextos y que muchas veces están enfrentados a este antiespesismo de corte más modernizador y que a veces está ligado o centrado en la sociedad de consumo y que muchas veces le cuesta también establecer alianzas con otros movimientos sociales esas serían mis reflexiones y bueno gracias de nuevo a Marcelo y a sus directores también bueno te agradezco mucho Anaí el comentario la verdad es que súper súper me parece provechoso y da lugar como vos planteabas a una posibilidad de seguir reflexionando más allá del tema investigado en sí en esto que comentabas de la interseccionalidad me parece que una de las investigadoras bueno de las teóricas que viene trabajando esta relación entre animalismo y podríamos decir un animalismo no crítico sino un animalismo más bien conservador es María Carman cuando analiza las relaciones entre los carreros y bueno su trabajo y cómo son visibilizados y cómo son pensados por el resto de la sociedad y cómo son pensados por los propios movimientos animalistas los carreros o los cirujas creo que ese es un punto de tensión y que bueno una de las entrevistadas que es la persona que falleció justamente ella fue una de las impulsoras acá del movimiento Basta de Taz y estuvo muy vinculada a Anselmi no me acuerdo su nombre pero bueno ella fue una de las que impulsó su presencia y la organización de talleres y que impulsó en Paraná se dio una una política de sustitución de de carros de tracción a sangre por motocarros y ella desde su organización estuvo como muy involucrada en todo ese proceso y bueno como cuenta justamente en una de las entrevistas de algún modo los las presiones los hechos de violencia que tuvo que vivir por parte de otras integrantes de la misma comunidad proteccionista por esa inserción que ella tenía a partir de esta política de sustitución de de los carros es como me parece que por más de que estas luchas sean precarias sean fragmentarias no sean constituidas de una manera como más me parece más unificadas si están abriendo a la posibilidad justamente de pensar estos temas y de fundamentalmente mostrar que hay otras maneras también de indagar en la investigación en el campo de las ciencias sociales creo que ese es como el gran aporte que están haciendo los estudios animales y los animalismos a la posibilidad de pensar estas múltiples relaciones como la interseccionalidad creo que se abre ahí como todavía bueno estamos viendo como los inicios y las posibilidades de eso gracias bien ahora ahora me tocaría a mí bueno en primer lugar felicitarte Marcelo coincido bueno para no repetir mucho y resumidamente porque me parece importante destacarlo es una tesis que está muy bien escrita y organizada y eso la verdad que a veces no abunda cabe señalar así que es siempre importante señalarlo aparte bueno es un trabajo de mucho tiempo y para llegar a una organización y una estructura del del trabajo en formato de tesis sabemos que es un esfuerzo grande y no siempre se logra de manera acabada a veces queda como ahí un poco sin terminar de armarse del todo en ese en ese formato y me parece que es importante siempre señalarlo y por otro lado creo también que bueno al margen de las cuestiones del dictamen que las estuviste saldando en la introducción a la defensa me parece también interesante el tema del estudio de casos como propones en el bueno ya sea el final de la tesis sobre todo en el capítulo 6 porque eso permite también mostrar algo que creo que es incipiente en ciencias sociales en general que es la cuestión de la diversidad de matices que existen también dentro de estas organizaciones si bien hay como algunos hilos conductores que tal vez sean bueno sean identificables o no en todas ellas es cierto también que hay una diversidad de matices buena parte de esos matices vinculados tal vez con algunas influencias teóricas más o menos explícitas o más o menos incluso incorporadas por las propias personas hoy justo sonó el timbre perdón por las mismas personas que están implicadas en estos movimientos pero me parece también que es una puerta abierta interesante para hacer un vínculo con otras disciplinas y en este caso me pongo tal vez un poco disciplinar pero hay un mundo muy interesante para pensar también la cuestión jurídica desde dos planos uno que tiene que ver con cómo se movilizan herramientas del derecho hay de hecho todo un a ver como un espacio más o menos incipiente y en configuración del derecho animal incluso como materia y bueno como ámbito de discusión y de pensamiento al interior de las de las carreras de abogacía y es interesante ver ese proceso yo pienso en esto de cara un poco a seguir conversando es interesante ver ese proceso porque muchas veces está bastante cruzado a veces de manera incluso no muy a ver cómo decirlo de forma que tal vez no sea demasiado pensada o problematizada y se asocia de manera muy directa la cuestión animal con la cuestión penal fundamentalmente y claro la mayor parte de los casos penales y de los usos que se hacen del derecho de este derecho incipiente tiene que ver con el maltrato animal y tiene que ver también con una cuestión muy cruzada con la cuestión de clase y me parece que eso es muy es como un espacio muy potente para pensar bueno algunos de los trabajos de María Carmen sobre todo contracción a sangre refieren a esos puntos porque tienen que ver también con bueno con un uso posible del derecho que justamente utiliza esta ley de maltrato animal en relación a ciertos sectores sociales y no a otros podríamos pensar no sé en el turf por ejemplo como un espacio donde también existe este maltrato animal sin embargo no es problematizado judicialmente como si lo son otras prácticas y creo que hay este tipo de estudios son adquieren relevancia en el momento actual porque permiten introducir este tipo de discusión no solo en el plano tal vez de la sociología y de la antropología sino también en el plano jurídico y en qué se hace con esas herramientas jurídicas que hay disponibles y qué viabilizan esas herramientas jurídicas que terminan generando antecedentes penales en personas que se encuentran en muchos casos en situaciones de exclusión social muy graves me parece que es importante ver eso e ir haciendo como una cartografía de lo que está sucediendo en ese punto y también eso permite cartografiar otro tipo de actores que pienso es interesante mirarlos como pueden ser por ejemplo los colegios profesionales que tienen estas comisiones de derecho animal también ahí también se está dando contenido y se está pensando y también se está incluso construyendo el proteccionismo animal es otro actor interesante que no está muy pensado no está muy seguido porque uno normalmente piensa tal vez cuando piensa en el proteccionismo animal más el sector de las ONG o el sector de personas que se autoconvocan en determinadas circunstancias y a partir de allí surge cierto movimiento vinculado con la cuestión animal pero también hay otros espacios institucionales donde esto se está gestando y está siendo menos visto menos visualizado y me parece que este tipo de estudios son interesantes como para poner en diálogo y en tensión algunas de las cosas que suceden en estos otros espacios donde ni más ni menos en cierta forma se hace funcionar el monopolio de un discurso tan poderoso como es el del derecho con todas las implicancias que eso tiene así que en ese punto creo que me pareció interesante y esto omití hacerlo en el dictamen de hecho y luego de la presentación me arrepentí de haberlo puesto allí porque me parece que es un acierto de pensar el tema animal a partir del estudio de casos y de la cuestión más situada para poder también empezar a cartografiar cuáles son esos actores y hay unos actores que faltan y que no están siendo tan problematizados como estos y como también podríamos pensar lo mismo de cómo se configuran las cátedras y qué es lo que se cuáles son los debates que ingresan en esas cátedras y cuáles los que no que permiten más o menos interseccionalidad con otros temas según cuál sea la mirada es interesante hacer ese análisis también así que bueno esto te lo dejo como una pregunta que tal vez puede interesar o no pero que puede llegar a hacer una continuidad con otros actores menos explorados sobre este mismo sobre este mismo tema y bueno reitero la verdad las felicitaciones y también bueno el haberte hecho eco de los dictámenes en tan poquito tiempo además bueno muchas gracias no y yo también venía pensando bueno sobre el campo del derecho es una pregunta que me hago no porque dentro de las disciplinas y de la organización de las carreras de lo académico el campo de derecho ha sido uno de los que más rápido incorporó esta cuestión del derecho animal no así otras otras disciplinas donde bueno aparece esta cuestión en seminarios que quizás quedan ¿no? como más relegados o que son por ahí digamos como materias optativas entonces hay como una producción en el campo del derecho que viene hace un tiempo también como teniendo un impacto muy fuerte y de hecho teniendo una repercusión pública muy importante porque el tratamiento que se le han dado a los diferentes casos donde se pasó a considerar a los animales como personas no humanas a los animales involucrados en estos casos y los diferentes ateneos que organizaron por ejemplo acá en Paraná se organizaron a partir de esta división del Colegio de Abogados de Derecho Animal diferentes ateneos que convocaron bueno figuras tanto del mundo jurídico como de otros espacios para presentaciones entonces mostrar la instalación también de una reflexión sobre el tema que a mí me sorprende un poco pensando quizás porque bueno justamente no soy no soy muy cercano pienso al campo del derecho como un campo más conservador pero en realidad hay como una dinámica muy fuerte que está albergando a todas las cuestiones vinculadas al derecho animal y que produce mucha adhesión sobre todo de los graduados más jóvenes de los colegiados más jóvenes muchas veces y que se incorporan a estos a estos debates entonces bueno sí es como algo que me parece que hay que considerar dentro del campo de los actores y bueno y en esta multidimensionalidad lo que también señalaba respecto a bueno el el y que se vincula con lo que también comentaba Anaí respecto a bueno esto estas estas formulaciones de lo civilizado ¿no? ¿de qué lado queda el civilizado? el civilizado es el que respeta a los animales por lo tanto los carreros los cirujas no serían civilizados los maltratan los usan los abusan de esos animales para su para su trabajo los hacen trabajar como es como es como un debate sí y bueno y me parece que en una sociedad justamente empobrecida como la nuestra y donde este tipo de situaciones es como parte del paisaje urbano tristemente parte del paisaje urbano son temas que bueno siguen en el debate diario bueno muchas gracias gracias marcelo bárbaro gracias vamos a quedar entonces un momento con las evaluadoras para hacer la redacción del dictamen marcelo susana y sebastián van a quedar en otra sala sala de espera y bueno nos reencontramos en un momento entonces ¿cómo pasamos a la sala de espera? ahora Ignacio de informática los ubica no tienen que hacer nada ustedes gracias bueno ya nos hemos quedado solas gracias 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 Gracias. 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 Bueno, entonces procedemos a la lectura del acta del dictamen En la ciudad de Santa Fe, a los 21 días del mes de febrero de 2022 haciendo las 18 horas, se constituye el jurado de tesis integrado por las doctoras Valeria Berros, Anaí González y Angelina Ucinoyeros, a los fines de escuchar la exposición oral del maestrando Marcelo Bechara, en el acto de defensa de su tesis Movimientos Sociales en Defensa de los Animales, el caso de las asociaciones Canadian Boys for Animals Grupo Mundo y Huellitas en la ciudad de Santa Fe, dirigida por el doctor Sebastián Román co-dirigida por la magistra Susana Valentinus y presentada en el marco de la maestría en Ciencias Sociales de la UNM. Luego de escuchar al maestrando, las integrantes del jurado realizan las siguientes consideraciones. La tesis aborda una temática original y constituye un aporte interesante al campo de los estudios animales. El trabajo muestra una estructura organizada y coherente en la cual aborda los estudios de caso que permiten ver los matices al interior de las organizaciones en defensa de los animales. La bibliografía utilizada es actual y pertinente. En cuanto a la exposición oral, la misma fue clara y dio cuenta de las observaciones señaladas en los predicámenes, ampliando el espectro bibliográfico según las sugerencias de las evaluadoras. Después de escuchar los aportes del jurado, el tesista respondió con solvencia a los comentarios recibidos. En mérito al expuesto y por unanimidad, el jurado otorga la calificación de 10 sobresaliente. El secretario de posgrado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales firmará el acta de examen en representación de los miembros del tribunal que participaron de forma remota. No siendo para más, el jurado da por finalizadas sus deliberaciones, siendo las 19 y 20 horas. Bueno, Marcelo, muchas felicidades. Felicitaciones. Felicitaciones, Marcelo. Felicitaciones. Gracias. La verdad que muy honrado, muy feliz. es, aparte, muy, vamos, siempre tenía la tenía la pregunta, bueno, de justamente una lectura especializada con este grupo de evaluadoras en que iba a derivar, pero la verdad que, bueno, muy, muy contento, les agradezco muchísimo la, justamente esto, el aporte que hicieron para mí fue muy importante y, bueno, me permite, supongo que seguir trabajando en el tema. Lo único que iba a decir respecto a la lectura del acta es que dice en Santa Fe y debería decir en Paraná, cuando... Sí, lo que pasa es que es la sede de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales donde la carrera está sentada en Santa Fe. Perdón, pero el tema de la tesis... Ah, perdón, no, en la ciudad de Paraná, si lo leí mal, lo leí mal yo, pero está el título, sí, dice bien, está bien. Perdón. Es la emoción. Sí, la emoción. Bueno, muchísimas gracias a todos, a las evaluadoras, muchas gracias por la lectura atenta y por la disposición de siempre, por su tiempo, así que, bueno, muy agradecidos por parte de la carrera, y bueno, seguiremos en contacto, y Marcelo, bueno, a celebrar y a descansar, por tu mérito. Muchísimas gracias. Una alegría, una alegría conocer a las compañeras de evaluadoras y a Karina, y reencontrarme con Susana y Sebastián. Lo mismo, comparto, comparto las palabras de Angelina. Bueno, yo también, agradeciendo, y con la gran alegría de haberlo acompañado a Marcelo, ya en calidad, en realidad, de colegas y pares en esta etapa final, que a veces las maestrías, los estudios de posgrados, son iniciados en un momento histórico, y terminados en otro, por el transcurrir de la vida, ¿no? Y entre medio de una pandemia, así que también compartir esta alegría y esta emoción con Marcelo, en este cierre de ciclo de tantos años, además que nos conocemos, haber trabajado tanto en la carrera de comunicación social de la Universidad Nacional de Entre Ríos, allá en la teoría sociológica, en Historia de las Ideas de Antropología, así que ha sido, en el colectivo de graduados, en la acción de gestión de política institucional, así que tenemos muchos años, desde los noventas, recorriendo el espacio universitario, con, bueno, no solo grandes debates teóricos y conceptuales, sino con la cercanía del afecto, que no siempre se puede lograr también en este ámbito universitario, así que para mí ha sido un gusto estar posicionada en este lugar de codirector, acompañándolo a Sebastián en el lugar de director, profesor, así que muy feliz por este gran logro, Marcelo, muy merecido. Realmente, realmente, bravo, bravo. Bueno, muchas gracias, muchas gracias, la verdad. Bueno, a contarle a tus hijos que terminaste, no te van a ver más entregando borradores de tesis. Exacto. Bueno, muchas gracias a todos y que sigan bien. Hasta pronto. Que sigan las evaluadoras también. Muchas gracias. Muchas gracias, que sigan bien. Que sigan todos muy bien. Un gusto. Adiós.